En el marco de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer, se realizó un acto de conmemoración organizado por la Red de Mujeres Paraguayas en Diplomacia y Relaciones Internacionales. El evento se llevó a cabo en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional. Tengo el honor con la Comisión Directiva de la Red de Poder entregar el día de hoy una distinción, Isabel Larrua Vallejo, que fue la primera mujer diplomática del Paraguay y en homenaje a ella, esta es la segunda edición que vamos a estar entregando de esta distinción a cuatro mujeres destacadas, que van a ser la maestra Luz María Obadilla en el ámbito de la música, la doctora Esther Prieto en el ámbito de los derechos humanos, también la señora Susana Gertopam en el ámbito de la literatura y la doctora Mari Monte López Moreira en el ámbito de la historia. Entonces, eso es el homenaje que vamos a hacer hoy en conmemoración al Día Internacional de la Mujer.